Vaya decisión, la que tomaste ayer, en una decisión, los dos Tu desesperación, no hay otra solución, que brinde decisión, ganando el balcón Tu locura coge mucha altura Las ganas de vivir, se pierden por ahí, ya no puedes seguir, ya que estás rey Viste el final, para terminar, un segundo nada más, tú que no perderás Tu cabeza rueda por la vida La mujer se unirá, el niño se unirá, justo en el momento que deja esta vida La mujer se unirá, el niño se unirá, justo en el momento que deja esta vida ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva!